Y seguimos en Desayunos Informales y vamos ya a la última entrevista del día de hoy. Estuvimos hablando del Instituto de Colonización porque en la rendición de cuentas se propone un asunto novedoso que es fondos destinados a comprar tierras para colonización, destinarlos a un fideicomiso que permita erradicar asentamientos. Sobre este tema y otros temas vinculados al Instituto, estamos en contacto con Julio Cardoso, presidente de Colonización. Bienvenido, Cardoso. Buenos días, un gusto de participar con ustedes. Muchas gracias por estar ahí. ¿Lo sorprendió esta disposición de la rendición de cuentas o había sido conversada con ustedes? Nosotros lo habíamos conversado con la ministra de Economía unos días antes, en donde nos habían manifestado el interés del gobierno de que estos fondos se pudieran servir para un fideicomiso. Nosotros tenemos esta ley, que es la 18.064, que es la que aparece en el articulado del proyecto de ley de fideicomiso, que fue al Parlamento, fondos que es de las transiciones, de las ventas que se hacen en el Estado y que estaban destinadas a la compra de tierras. Por supuesto que tenemos otras leyes que también nos ayudan a financiar el Instituto, pero fundamentalmente el fideicomiso se refiere a esta ley. Capaz que conviene, entonces, sí, explicar mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo venía siendo la política de colonización respecto a las compras de tierras? ¿Para quiénes estaban destinadas? Démosle contexto porque me imagino que no todo el mundo está muy familiarizado con el funcionamiento de colonización y esta parte concreta. Naturalmente. El Instituto de Colonización tiene prácticamente 72 años de historia. Estas leyes son de hace 10 años, una del 2007, 2006, otra del 2012, que lo que hicieron fue fortalecer la parte financiera del Instituto para poder adquirir tierras. De estas leyes, en los últimos años se han adquirido más de 100.000 hectáreas que se destinan a adjudicación a grupos de productores y a productores familiares. Justamente nosotros, desde el inicio de este gobierno, no estábamos utilizando estos fondos a pedido del presidente y aparte por política interna mismo del Instituto, teníamos más de 40.000 hectáreas para entregar. La decisión nuestra era entregarlas en el correo de este año y el próximo, la totalidad de estas fracciones, o sea, hacer un destino que es un tema importante, pero que también nos llevaría mucho tiempo explicarlo. Pero lo importante, por referencia a la ley y a la ley de fideicomiso en sí, evidentemente este fondo no lo tenemos en una caja guardada, en un baúl ni nada, está en renta general. Nosotros, el estilo de trabajo es, por un artículo de la ley fundadora del Instituto de Colonización, o sea, la 11.029, el artículo 35, cuando hay un negocio entre particulares de un campo, tenemos la potestad de hacer opción por ese campo. No intervenimos ni trancamos en ningún negocio, sino que si hacemos opción por ese campo que se vende entre particulares, el vendedor tiene las mismas condiciones que se le ofreció al comprador. Y por otro lado, esos fondos nos permitían también comprar en forma directa, pero no es una cosa antojadiza del directorio de turno ni de los técnicos, sino que una vez que se toma la decisión de una compra directa en beneficio de un grupo o de un productor o de un sector ganadero o lechero, por ejemplo, necesita, por supuesto, el permiso del señor presidente de la República. O sea, que no basta con que nosotros, digamos, queremos comprar, sino que también en una compra directa el presidente es el que avala esa compra. De manera tal que estos últimos años se compraron esas mil hectáreas. Nosotros ya entregamos en lo que va del año, a pesar de la pandemia, que teníamos los equipos reducidos, más de 15 mil hectáreas. Este año vamos a terminar de entregar a fin de año 12 mil hectáreas más, o sea, que haremos cerca de las 30 mil, y el año que viene, antes de julio, vamos a entregar las otras 8 mil. Quiere decir que vamos a cumplir con el compromiso asumido. No estábamos comprando tierras, evidentemente, y no utilizábamos estos fondos. A la ministra le interesó el tema porque fundamentalmente es un seguro para el fideicomiso. O sea, no va a solucionar el problema de los asentamientos con 15 millones de dólares, pero es una base para fideicomisar, o sea, para poder atener mayor cantidad en el futuro y poder ir atendiendo una problemática sensible que es de todos los uruguayos, como es el tema de los asentamientos. Esa es la realidad, a grosso modo. Pasando en limpio, entonces, estas eran leyes que permitían la compra de tierras y que venían desde los gobiernos del Frente Amplio. Ahí se compraron 100 mil tierras. Algunas de esas 100 mil hectáreas no se habían asignado. Ustedes están, sí, asignando esas hectáreas. Lo que no están haciendo es comprando nuevas tierras y por eso ese dinero no se está utilizando, más allá de este artículo concreto, por una definición del Presidente de la República de no comprar hectáreas. Por eso ese dinero, digamos, en este momento estaba en rentas generales y no había sido utilizado por colonización. Naturalmente, es más, nosotros incluso los últimos... Nosotros nunca tenemos una disponibilidad de dinero para salir a comprar tierras. Cada vez que tenemos un negocio a la vista, hacemos lo que comunicaba al Ministerio de Economía y ahí se nos transfieren los fondos, ¿verdad? Estamos incluso hasta hace poco usando remanentes de los fondos del año 2019. Quiere decir que del 2020 prácticamente lo hemos usado. Y eso es importante también aclararlo, que esta ley de fideicomiso, si se aprueba en el Parlamento, evidentemente empieza a regir a partir del 1 de enero del año que viene. Mientras tanto, las dos leyes que tenemos están aumentando las reservas que tenemos en el Instituto para compras de tierras o para inversiones. Nosotros, fundamentalmente, necesitamos mucho para inversiones, en mejora de la productividad, en la calidad de vida de los colonos, en la electrificación, agua potable, conectividad. Y a su vez, no solo por compra de tierras asignamos. Hay cantidad de colonos que mes a mes están entregando sus tierras, que las arrendaron durante un tiempo, hoy las entregan. En otros casos, por deudas, estamos desalojando colonos. O sea que continuamente tenemos la disponibilidad de las más de 1.500 familias que están anotadas para ser adjudicadas de tierra. O sea, cada vez que sale una fracción de 100, 200 hectáreas o 500 hectáreas, hay 60, 70, hasta 100 personas inscritas para eso y les toca a uno solo y los otros quedan mirando, esperando la próxima oportunidad. Es un detalle importante aclarar porque la demanda que tenemos hoy por hoy es muy grande de hijos de productores, pequeños productores, asalariados rurales, grupos de productores, grupos de técnicos que se especializaron en los estudios en la Universidad de la República y en universidades privadas, que se prepararon para actividades del campo y que evidentemente también se anotan en el instituto, como la ley lo prevé, para tener una fracción de tierra donde poder trabajar y mantener su familia. Cardoso, ¿y por qué con esa demanda tan alta no se habían usado los fondos de 2020? Nosotros no estábamos con la... Escutamente porque teníamos una demanda alta, pero teníamos casi 50 mil hectáreas para entregar. Entonces no podemos seguir aumentando cantidad de tierras. Aparte, el presidente nos había pedido suspender las compras para poder cumplir y destinar todas esas fracciones de tierras que estaban aún. No estaban vacías, estaban para ser adjudicadas. Muchas veces mientras se está adjudicando hay gente a pastoreo, hay negocios de campos que todavía por compromisos anteriores lo están ocupando los anteriores dueños. Evidentemente, hasta no terminar de entregar esto, nosotros no podemos pensar en comprar más. Y ya estamos pensando en eso también en el futuro, porque tenemos en la costa del Uruguay, desde Quillú hasta La Paloma, en Rocha, prácticamente muchos cientos de hectáreas que son hoy más bien turísticas y no para océanos productivos, que las ponemos a la venta en remate público y con eso vamos a poder adquirir más tierras. La Presidencia de la República, el señor presidente, que estuvimos reunidos con él ayer, es el mayor interesado en que el colono sea un ejemplo del país y que se fortalezca hacia adentro. Y nos dijo, si ustedes venden tierras, también hay colonos arredatarios que quieren comprar, eso nos va a ingresar fondos frescos al instituto. O sea que el hecho de que hoy no estemos utilizando esto no quiere decir que no estén ingresando fondos al instituto. ¿Tienen prioridad los colonos a la hora de comprar las tierras? Perdón, no entendí. ¿Sí tienen prioridad ante la gente común, digamos, los colonos a la hora de comprar las tierras esas que usted mencionaba recién? La prioridad es para pequeños productores, productores familiares, hijos de pequeños productores, hijos de colonos. Evidentemente, una familia que está creciendo, un lechero, por ejemplo, que está a 20 años y que ya tiene jóvenes que estudiaron o que crecieron con ellos y quieren seguir trabajando, necesitan una escala mayor. Por eso estábamos a veces comprando a arrendatarios, agregándole tierras contiguas, comprando la fracción pegada para poder aumentar y darle mayor amplitud a la producción, sobre todo en la producción lechera, que necesita de tener una pastura especial, una buena alimentación, y las exigencias del mercado lo llevan a ser de alta productividad. En ese caso también tenemos, el instituto tiene más de 20.000 hectáreas, que son campos de recría, en donde los productores llevan sus terneritos chicos a desarrollarse, a la hembra sobre todo, y le devolvemos una vaca próxima a Paril para producir. O sea, en el lugar donde está el tambo solo están los animales que producen leche, lo demás se cría en otro lado. Son ejemplos muy importantes del instituto de colonización, que son únicos en muchas partes y que a nosotros en ese sentido lo defendemos. Como también tenemos zonas de producción de alimentos, para que los pequeños productores puedan de ahí, de esa zona, llevar alimento a su creación. Esa es la parte lechera que es la más importante y acá hay una gran demanda de la industria y de la asociación de productores que nos piden a nosotros que continuamente estemos asistiendo, porque más del 30% de los productores que abastecen a la industria lechera son colonos. Entonces hay unas realidades que no podemos obviarlas y evidentemente todo este tema de las inversiones y de los fondos son importantes para nosotros, pero también son importantes las consideraciones del Poder Ejecutivo en el sentido de que somos todos uruguayos, debemos de colaborar con todo el mundo y evidentemente hay fondos que pueden servir para, como en este caso, para un fideicomiso, para un fin loable, como es el tema de los asentamientos. Cardoso, usted dice que en realidad el gobierno quiere que el colono sea un ejemplo en el país. Lo que se dice desde el Frente Amplio es que las señales políticas que se han dado y las decisiones que se han tomado en el último tiempo van en sentido contrario. Se cita uno de los artículos, de hecho, que está en la LUC para ser derogado, que flexibilizaba las condiciones de los colonos para poder acceder a las tierras, por ejemplo, la condición de que estuviera que estar trabajando y estando allí en el territorio, que ahora se flexibilizó y no pasa a ser una condición más. Pero también se dice que con esta medida se está debilitando los alcances que puede tener el Instituto de Colonización. ¿Usted no lo ve de esa manera? O mejor dicho, más allá de que hay todavía hectáreas por entregar, ¿no se puede seguir comprando tierras en función de que hay una demanda y que el poblamiento rural también es un desafío grande que tiene el país desde el punto de vista estratégico? Justamente por eso. Nosotros tenemos previsto más o menos unos 8 o 10 millones de dólares de venta de tierras que vamos a comprar más tierras. La parte que no es productiva, de la costa, por ejemplo, va a ser volcada a comprar tierras. Si un colono arrendatario quiere comprar, nos tiene que pagar a nosotros, tenemos para comprar tierras, ¿verdad? También hay colonos propietarios que venden y que también nosotros podemos, en vez de dejar que se vendan hacia afuera, adquirirlos hacia adentro. O sea, el Instituto capaz que no va a aumentar, sino que certificarse hacia adentro, ¿verdad? El tema de la luz, que se habla tanto y que fue modificado. En realidad, el remedio fue peor que la enfermedad, porque en realidad los colonos siguen siendo obligación estar en la fracción. Si asignamos hoy un colono, tiene 10 años para estar en la fracción obligatoriamente y demostrar que realmente los fines a los que se ha anotado son los que está llevando adelante. Y es muy importante, además, otra cosa. Cuando nosotros adjudicamos una fracción, son dos años de prueba. Si no pasa esos dos años de prueba, no tiene contrato de 10 años. Entonces, en dos años de prueba, un productor tiene que estar en la fracción, evidentemente, obligatoriamente, demostrando que el proyecto que presentó es viable y que vas a ir adelante. O sea, no es antojadizo el hecho de que, digamos, estar o la permanencia en el predio es importante. En los tiempos que corren hoy, el estudio de los chicos, de la parte de salud, antiguamente, cuando se crearon las colonias, había escuelas, policlínicas, destacamentos policiales y hasta juzgados. Hoy, casi todos están en los centros poblados. La persona tiene que trasladarse continuamente y los negocios de hoy son diferentes desde hace 70 años atrás. Entonces, tenemos que allornarnos a eso. Pero no le hemos quitado la obligatoriedad de que el hombre tiene que estar con su familia en el campo. Y la mayoría de la gente que se anota para tener un campo, quiere estar en la zona porque son gente de campo que la sienten de corazón, de estar ahí trabajando con su familia y crecer al lado de eso. Y tenemos ejemplos, pero muchísimos. Lo que pasa es que nosotros, capaz que tenemos un defecto de poca difusión de los colonos que son hoy ejemplos en el país, que son muchísimos. Salen más a la luz los que no son ejemplos y los que han tenido problemas que aquellos que realmente es una ley que es prácticamente una reforma agraria que es ejemplo en América Latina y reconocido en el mundo entero. Julio Cardoso, presidente del Instituto de Colonización, muchas gracias por esta entrevista. A ustedes, muy amables. Que pasen muy bien.